10 cosas que no sabías hace 5 minutos Número 1 ¿Alguna vez te has preguntado por qué siempre dibujamos un corazón que no se parece en nada a un corazón real? Pues para que tengas una idea, el símbolo del corazón que usamos en la actualidad, partió de la idea de dos corazones humanos hecho uno. Y por lo tanto los dos juntos forman el icono símbolo del amor. Número 2 ¿Te has preguntado qué son esas cosas transparentes que flotan ante tus ojos? La mayoría de personas han experimentado una especie de puntitos blanco casi transparente que flotan ante nuestros ojos, los cuales resultan bastante molestos y aparecen como si algo se nos hubiese metido en los ojos. Su nombre científico es muscaebolitantes, que en latín significa mosca voladora, y son glóbulos rojos, cúmulos de proteínas y otras piezas de tejidos dentro del ojo y los vemos porque proyectan una sombra sobre la retina, que flotan a la deriva con el movimiento de los ojos y parecen que rebotan cuando el ojo se detiene. Y mientras más brillante es la luz más se contrae tu pupila. Número 3 ¿Sabías que el músculo más rápido del cuerpo humano son los párpados? Estos son capaces de abrirse y cerrarse hasta 5 veces por segundo, logrando parpadear en un tiempo récord de 21 centésima. Número 4 ¿Sabías que si no recuerdas lo que comiste o hiciste el día de ayer, no significa que tengas una mala memoria? Esto realmente significa que tienes una memoria muy selectiva y pragmática, lo que permite desechar información inútil, dejando más espacio para lo que realmente importa. Número 5 ¿Sabías que un mosquito puede resistir un impacto de 50 veces su peso? Esto es totalmente cierto, un mosquito puede resistir el impacto de una gota de agua que pesa 50 veces más que ellos. Esto sería equivalente a que una persona fuera golpeada por un autobús a más de 100 kilómetros por hora si lograra sobrevivir. Número 6 ¿Te has percatado de ese olor que produce la lluvia antes de caer? Este particular olor se le llama petricor, y el nombre se deriva de la unión de dos palabras griegas, petros, que significa piedra, y cor palabra denominada del líquido que corría por las venas de los dioses, según la mitología griega. Número 7 ¿Sabías que existe un lugar llamado el más silencioso del mundo? Este lugar se encuentra ubicado en los Estados Unidos, dentro de los laboratorios Orfield. Este lugar absorbe el 99.99% de los sonidos, Allí puedes escuchar tu sangre fluir, tu estómago rugir, y nadie ha podido aguantar más de 45 minutos. A esta habitación se le conoce técnicamente con el nombre de cámara anecoica. Donde puedes tener una experiencia desconcertante, hasta el punto de sufrir graves alucinaciones. Número 8 Venas azules Desde pequeños seguramente siempre hemos quedado fascinados, de por qué las venas del cuerpo humano, se ven de color azul cuando la sangre roja. Esto se debe a un efecto óptico causado por la piel, el cual hace que cuando las venas, están a 0.5 milímetros por debajo de la epidermis aparezcan de dicho color, Pero esto solo pasa cuando la piel es muy clara, ya que la luz blanca que se forma con todos los colores del espectro penetra hasta la profundidad, y hace que percibamos solo el azul como color de las venas. Número 9 ¿Por qué los teclados no están en orden alfabético? Los primeros teclados fueron los de las máquinas de escribir en el siglo XIX, y efectivamente, sus teclas estaban dispuestas en forma alfabética. Sin embargo, esto hacía difícil la tarea de escribir rápido, ya que las máquinas de escribir tenían en ese momento una barra de metal con la imagen especular de una letra o carácter, que golpeaba el papel a la hora de escribir. Al digitar muy rápido, las barras se enredaban y se generaban manchones en el papel, fue por esta razón por la que las teclas fueron colocadas aleatoriamente, formando el conocido teclado QWERTY. Número 10 ¿Sabías cuál fue el primer video subido a Youtube desde su creación? Youtube entro en línea el 14 de febrero del 2005, y el 23 de abril de ese mismo año se subió el video, titulado Yo en el zoológico, hecho por Jawe Karim, y actualmente el video cuenta con más de 37 millones de reproducciones, el canal tiene 187.689 suscriptores y solo cuenta con ese solo video. Gracias por ver el video. Si no lo has hecho me gustaría que te suscribas y compartas el video con tus amigos, y si tienes algún comentario o sugerencia, me lo dejes saber en la caja de comentarios. Gracias por ser parte de este canal. Será hasta el próximo video.